¡Y que vengan ya! ¡Slave, suave! ¡Paña, paña, 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 paña! ¡Y que venga el famoso! ¡Segue Reggae Pa! ¡Segue Reggae Pa! ¡La gente de Tijuana! ¡Esto es! ¡Añal 97! ¡Gracias por todo el apoyo! ¡Por todas las muestras de cariño! ¡En esta y en todas las vidas! ¡Me los llevo siempre! ¡Pero siempre! ¡En mi corazón! ¡Añal 98! ¡Bienvenidos hoy! ¡Familia Mejía! ¡Muy Dios! ¡Siempre será famoso! ¡Garra! ¡Ahora! ¡Inseparable! ¡El famoso es grito! ¡Y su bebé ya y el alí! ¡Ahora los chingos! ¡Muy hermosa! ¡La gente de Tijuana! ¡Muy Dios! ¡Garra! ¡Muy Dios! ¡Muy Dios! El traje macho igual y no vienes Muchísimas gracias Para yo crezco nuevo Este conmigo El famoso pecador Lo despreciado El tomo mal al dedo con mi sangre Me da hacia el famoso cometido En serio Huesito igual ¡Chao! El tema del cuerpo De sirenas Para la palomar El saludo boqui Mato hasta el amor Fíjate ¡Ahora te arrepientes! ¡Los cuatro fantásticos! ¡Va a ganar sin ti! ¡No es más! ¡Ya le encirra! ¡Elloraba! ¡La famosa chiquitania! ¡Y ya va! ¡Oh! ¡Le puse a Tania! ¡Y échale! ¡Desde Puebla a Caminan! ¡Y échale! ¡Y échale! ¡La famosa Beba Plus! ¡Canchito Bonito! ¡Y échale! ¡Companía! ¡Y cachito Bonito! ¡Y nada más! ¡Y échale! ¡Canchito Bonito! ¡Sagre sus venas! ¡Échale! ¡Canchito Bonito! ¡Y échale! ¡Canchito Bonito! ¡Y échale! ¡Canchito Bonito! ¡Y échale! ¡Canchito Bonito! ¡Ahora! ¡El New Jersey! ¡Dice! ¡Chiqui y cuenpe su breve! ¡Ven con la pelati! ¡Ahora! ¡Para! 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 De Tijuana Tú Se me gusta el amor Que sentía por ti Ahora se arrepiente Tienes por amor Besos de papel Menos de papel Hueso Man No mentiras Y besos y caricias Y pasitas de bebé Saludos para el nuevo Estatelancico La escala Emocinas allá del cielo Con el bueno y en este caso Pero las hijas como Mujer Es que vos Ya no te quiero Ya no te amo Ya no puedo perder Desde por la capital Hasta Tijuana Fueron de papel Junté conmigo Por despreciarte En pedazos Bienvenidos hoy Papi Los Chacos San Fabrito del Monte El radio de San Cote Paia, 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 paia Paia, 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 paia Y el famoso Ci cring, paia, 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 paia ¡Vamos, ojalá, chico! ¡Fue el chico! ¡Ay, mujer! ¡Esa noche! ¡Échale! ¡Cachito bonito! ¡Cielo con la barria! ¡Oña! ¡Está en siete! ¡Ahora! Antes de salir de mi casa, me dijo mi jefa ¡Lleva tu rosario! ¡Vas a representar a todo tu patio! ¡Para malditos vagabundos! ¡El murra duque! ¡Por igual! ¡Pinta, chico! ¡Vete! ¡Ya me rompes mi corazón! ¡Ya me quiero más! ¡Ya me aguanto más! ¡Y el macho yo ríe! ¡Eso no vuelve el papel! ¡Fueros y giras! ¡Aquí son si la policías! ¡Ya te lastiman! ¡Márchate, mujer! ¡La gente no va a matar! ¡Más cuesta! ¡Tarro! ¡Qué es el gato! ¡Ahora ya me hiciste! ¡Vas a representar a todo tu patio! ¡Fueros y giros! 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 ¡Suscríbete al canal!